La misericordia del Señor es ternura para nosotros y para todos. Con Mateo aprendemos que Jesús nos llama en cualquier parte o etapa de nuestra vida. No hay espacio por donde no pueda pasar y mirarnos con amor. Así que todos tenemos la posibilidad, la maravillosa posibilidad de que el Señor nos encuentre, nos mire y nos llame. Cuando los fariseos critican esta cercanía amorosa de Jesús, el Señor les dice, vayan a aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. ¿De qué sirven tus sacrificios? Si tu corazón está lejos de mí. La esencia de la vida está en dejarnos amar por Él, abrirnos a la posibilidad de que al pasar el Señor nos mire. Es interesante esta lógica o esta dinámica. Cuando entramos a un templo, pareciera que nosotros andamos buscando al Señor. Sin embargo, es en el fondo de nuestro corazón el que nos llama para tener la posibilidad de dejarnos contemplar por Él, para dejarlo entrar en nuestra vida y allí emprender un camino de conversión. Jehová nos ayude a creer en los grandes proyectos de Dios que tiene pensado realizar en cada uno de nosotros. Nadie está excluido. Todos somos cordialmente invitados. Confiemos en que Jesús pasa hoy y siempre ante nosotros. Nos mira con amor y más aún, agudiza su vista para mirarnos suavemente con ternura. Y nos llama. Ojalá aceptemos su invitación a seguirlo para que nuestra vida verdaderamente sea una auténtica vocación que nos lleve a ser testimonios vivos del amor de Dios por nosotros.